Todos tenemos algo que decir y ahora les toca a ellos. Carlos Perciavale es actor y humorista conocido como el rey del café concert. Cecilia Olivera es periodista, conductora de radio y televisión y actualmente conduce el programa Tarde o Temprano. Aldo Martínez es cantante y figura destacada del carnaval uruguayo. Jaime Clara es periodista, caricaturista y escritor. Un cuadrazo, vengo con tapones y canilleras incluidos. Este viernes, algo que decir. En la tele, el canal de la emoción. Algo que decir. Este viernes a las 21.15. Viví la emoción en la tele. Si te digo que es carnaval, aprovecha la promo, porque en Conaprole lo festejamos con precios de risa. Lactolate, 50 pesos. Biotop, 59 pesos. Leche frutillada, 50 pesos. Dambo, 24 pesos los 100 gramos. Muzarela, 25 pesos los 100 gramos. Seguí disfrutando con Conaprole y feliz carnaval. En sus 50 años de carrera, vuelven los olimareños. Para vivir la emoción de escuchar en vivo. Las canciones que le marcaron el camino a varias generaciones. 15 de marzo, Antel Arena. Los olimareños, 50 años. Entradas en venta por Ticantel. Realiza AM. Con Claro Prepago, navegás más, porque hablar es gratis. Cargá el pack de internet 5 días, que te da 2 gigas para navegar, por solo 80 pesos. Marcaste el disco 989 numeral. Pásate a Claro Prepago. Habla gratis. Navegá más. Al fin carnaval. Tomate vacaciones y olvidate de la rutina. Febrero y Marzo con precios más económicos. Uruguay Natural. Ministerio de Turismo. Encontramos más formas de refrescar tu verano. Y con Chevrolet, son los increíbles precios por partida limitada. Onyx Joy. A un refrescante precio de 13.990 dólares. Y Prisma Joy. A un refrescante precio desde solo 13.990 dólares. Financiando con HSBC. Chevrolet. Find new roads. No necesita del dinero de la corrupción, porque es una persona preparada, que lo obtuvo o lo puede obtener por sus medios. Eso de hacer algo. Estar acá de igual a igual, poder lucharlos a nosotros. Con dinamismo, con ganas. Que no necesitas el dinero de los uruguayos. Tarda ahí, te parece una cosa bien. No es la plata malo, se la roban. Con espectro patch de LINE, acelerás al máximo tu pérdida de peso. Pedí tu consulta al 2-622-015 y probalo ya. Spectro patch. Todos lo piden. 2-622-015. Material emitido en forma gratuita según lo dispuesto por el artículo 95 de la ley número 19.307. Al mundo lo hacemos todo. Me jubilé y dije, bueno, ahora sí voy a hacer cosas que hace mucho tiempo quiero hacer. Las personas que están necesitando de un voluntariado por alguna razón son parte de esta sociedad, de lo que somos todos. Podemos no ser vos, yo, cualquiera de nosotros. Y vos, ¿por qué lo harías? Inscribite al Programa Nacional de Voluntariado a través de voluntariado.mies.gub.uy antes del 15 de marzo. Y participá para transformar. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. Continúa la Gran Liki Anual de Castro. 10 de 22, 23 y 24 de febrero con un especial Muebles de Hogar. Al 50% de la Gran Liki Anual se agrega un 10% extra en Muebles de Hogar seleccionados. Es la oportunidad para renovar tus ambientes. No te quedes fuera de concurso. Aprovecha el especial Muebles de Hogar de la Gran Liki Anual. ¿Cómo haces Castro? Sábado y domingo abierto hasta las 18 horas. Castro Cerámicas y Equipamientos. ¡Hay un Castro cerca de tu casa! El 5 de oro con revancha de este domingo reparte en pozos acumulados 57.700.000 pesos aproximadamente. Más de 1.700.000 dólares. Podés jugar por el 0905-0012 hasta las 21 horas del mismo día del sorteo. Resulta que hoy tenemos camas para perros, paseadores de perros, comida para cachorros, para perros chicos, grandes, juguetes para perros. Y vos todavía no sabías que hay un collar contra pulgas y garrapatas para perros. El collar de Dominal es práctico de colocar, seguro, y mantiene tres meses a tu perro sin pulgas ni garrapatas. El collar de Dominal. Primero tu animal. Arrancó el Delivery Fest de pedido ya. Del 15 de febrero al 15 de marzo. Hasta 70% off para que pidas pizzas, empanadas, hamburguesas, milanesas, helados, sushi y más. Delivery Fest de pedido ya. El primer festival que va a la puerta de tu casa. Chao, vacaciones. Vuelve a las clases. Qué linda. Otra vez a madrugar, a comprar libros, cuadernos, túnicas, lápices, mochilas. En definitiva, otra vez a hacer cuentas. ¿Sabés qué? En Pascar las hacemos por vos. Dividimos tus pagos, multiplicamos comercios, sumamos beneficios y te restamos complicaciones. También en 12 cuotas sin recargo, en los principales supermercados del país. Tarjeta de crédito Pascar. La ecuación perfecta para el comienzo de clases. En este país, los delincuentes andan sueltos y la gente debían tras las rejas. ¡Basta! Tolerancia cero. No solamente tolerancia cero, son 50 medidas. Las hicimos con Robert, las hicimos con Giuliani. Estoy convencido que tenemos que recuperar la seguridad que perdimos. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. 50 medidas para terminar con la delincuencia. Una propuesta del Partido de la Gente. ¿Viste lo que ves? Me encanta la música clásica. Podría ser un gran concertista. El profesor de piano nos comentó que estaría bueno comprarle un piano de cola. Pero bueno, fin de año. Fin de año. ¿Estás loca? Pedí un préstamo en Scotia Bank. A esta edad, pestañeás y cambia todo. Ya mismo pido un préstamo. Y se lo compramos. Decidite hacerlo. Préstamos personales Scotia Bank. Pedilos en un abrir y cerrar de ojos. Channan CS15. Dejate sorprender por una SUV con la tecnología y estilo necesarios para ganarle a la rutina. Sistema multimedia de alta definición. Llantas de aleación y cuatro frenos de disco. Bloqueo central y sistema ISOFIX. Terminaciones interiores y exteriores de alta calidad. Techo solar eléctrico con doble cortina. Y mucho más. Desde 18.990 dólares. Conocela en channan.com.au Con el respaldo de Santa Rosa Motors. Vuelve en las clases. Y en Tienda Inglesa tenemos ofertas que te harán volver. Al recuerdo de estrenar tu cuaderno nuevo. Volver a sentir lo divertido que son las meriendas compartidas. A esa sensación linda y extraña del primer día de clases. Y a esas ganas de reencontrarse con la escuela. Tu segunda casa. Vuelve en las clases con ofertas sobresalientes. Y hasta un 25% de descuento con tarjetas Club Car. Antes de ir a la escuela. Te esperamos en Tienda Inglesa. Pensando en vos, ahora también podés disfrutar Movistar Play. Con todos tus contenidos favoritos. Contratando el pack video que viene con 5 gigas. Movistar series y señales internacionales. Podés disfrutar desde cualquier dispositivo. Este domingo vuelve un clásico de la tele. Los Ángeles se prepara para recibir a las mayores estrellas del séptimo arte. Y vos lo vas a vivir en directo por el canal del cine. Desde el Dolby Theater de Los Ángeles. La academia reconoce el talento y la trayectoria en una nueva entrega de los premios Oscar. Y el Oscar también va a... Los realizadores de los films nominados compiten por la estatuilla más importante en otra velada inolvidable de festejo y emoción. Premios Oscar 2019. Este domingo a las 22. Viví el cine. Viví la emoción en la tele. Entra en tele12.com y participá de la penca del Oscar. Elegí tus preferidos en cada rubro y competí por grandes premios. Elegí tus preferidos en cada rubro y competí por grandes premios.